El gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Educación, anunció la suspensión de clases del 20 de marzo al 20 de abril en todas las escuelas y universidades públicas y privadas, a fin de evitar la exposición de los estudiantes al COVID-19. Las vacaciones por Semana Santa no se extendieron. Más bien, el anuncio fue una medida que implementó la Administración Estatal para proteger la salud de estudiantes y maestros. El gobernador del estado, Mauricio Vila-Dosal, subrayó la indicación con el propósito de que no se confunda con una extensión al período vacacional, sino con una estrategia preventiva a la salud. Pidió a la población seguir las indicaciones por medio de los canales oficiales de información y realizar las medidas de prevención ante el coronavirus. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojera.